Esta nevera no calienta no, esta nevera no calienta no, esta nevera no calienta no, esta nevera no calienta porque es una nevera, esta nevera no calienta no, esta nevera no calienta no, esta nevera no calienta porque es una nevera Vamos a ver Eh, eh, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Ay, ay, el barioni Ay, él se mete para dentro, el cabrón Se ha cargado a pechar de gente a la vez De un coletazo Tendrás tú merecido Y es todo aquí mientras peleándose, ¿sabes? Oh, oh Carnotauro al ataque Ah, oye Y yo, que no te han hecho nada Y se muere Me va a poner un kilo de rape Vamos a transportarlo como si fuese un saquito de patatas Míralo, qué mono ahí, colgando Ay Y lo transportamos aquí al recinto de las cabras Donde hay cuatro cabras contra un ceratosaurio ¿Qué pasará? Oh my cat Oh my cat De momento no pasa nada Las cabras no se comen al ceratosaurio Y mira que tienen hambre Ahí Ceratosaurio a ver si se come alguna, tío Es muy extraño esto, eh Y pasa del tema Ahora vamos a sedarlo y vamos a llevarlo a otro recinto Porque esto ha sido un completo fail En el ojo Yes Pobrecito, en verdad me da un poco de pena Es que un tiro mal dado en el ojo te deja tuerto Vamos a... Ay, se ha escapado La cerca Ay, que me pillo a la gente La cerca La cerca Ay, las cabras ahora también están sueltas Tendré que sedar a las cabras Y yo, qué malo Aquí Ajustadito en la maleza Ajustadito Calentando motores Esperate, vamos a coger un poquito más de carrerilla Ay, guin, 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 guin Ay, guin, 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 guin Uh, uh, uh Eh, 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 eh ¿Por qué se ha quedado aquí? Ay, la rueda Y me dan la skin Perfecto Hombre, más de cinco segundos llevo en el aire, seguro ¡Quieto! ¡Pocorro! ¡Ay, ay! ¡Que nos pillan! ¡Pocorro! ¡No quiere matar! Y yo, como salta la gente, ¿no? En plan ¡Ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Oh, oh! Uh Por esta, por esta ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! Oh, no, gica Vamos perdiendo Joder Tienes que recuperarte Haz un esfuerzo Esfuérzate Persigue tus sueños ¡Oh, my god! ¡Eddie evolucionado! Oh, no, gica Ataca Ataca de nuevo Se lo ha cargado Jefe, que ya vamos Jefe, que ya vamos ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Coño ya! ¡A reponer! Hostia Este lleva aquí un rato, ¿eh? Este lleva aquí un rato ¿Qué le pasa? Ceratosaurio Ceratosaurio ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué tío! ¿Qué tiene la cabeza afuera? ¿Qué coño? ¿Cómo ha hecho esto? ¿Cómo es posible? Alerta de tormenta, me cago un tío Cállate ya, George Lambert, que tengo aquí un dinosaurio atrapado Ah, no, que ya, ya, ya se ha soltado Ya, venga Libertad, libertad Queremos Libertad Y yo, espérame a ver Coño, aquí no sale na' bien, ¿eh? Atropellando A un dinosaurio muerto Que se ha muerto en la puerta No tenía otro sitio El cabrón ¡Hala, ahí, aparcado! Vamos a intentar recrear la escena del Galimimus Con el tiranosaurio, ¿eh? ¿Qué yo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La cola es loca! Manolo, me parece que las castañas ya se las han llevado todas, ¿eh? Manolo aquí ya no quiere castañas Y tú estás empeñado, ¿eh? Por las castañas que estaban en el árbol Pero sin bajar de coche Hay que ver que poca vergüenza tiene, ¿eh? Cariño, mira que te he dicho que pague el parking Y tú nada Tú que querías aquí campo a través, campo a través Pues mira lo que pasa Maripili, no me lo recuerdes, ¿eh? Que me están arañando el coche Me cago en la vida A ver si no se mueven más Si es que te lo he dicho Si es que te lo he dicho Que los braquiosarios no traen na' bueno Y tú vengas Vamos a aparcarla O vamos a verlo de cerca Ay, ¿tú te crees que estos son como las cebras del zoológico? Bueno, y ahora aquí rápidamente pues tiramos para reponer los comederos ¿Eh? ¿Y yo? ¿Estáis viendo esa pareja? Esa pareja de hombres ¿Dónde vais? Flotando Fantasma, que sois unos fantasmas los castes Y la gente corriendo y ellos flotando, ¿sabes? Junto a la parcimonia Venga Nos vemos, adiós